No digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie que un beso suyo me enloqueció. No digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie que un beso suyo me enloqueció. No digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie que un beso suyo me enloqueció. No digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie que un beso suyo me enloqueció. No digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie, mi flor del oído, no digas a nadie que un beso suyo me enloqueció. ¡Gracias! ¡Gracias!